Hola, yo soy Teirú, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo ver amenazas. Pero antes, hay diferentes tipos de amenazas y los vamos a dividir para que sean más fáciles para tu entendimiento y porque hay diferentes características a tener en cuenta para encontrar este tipo de amenazas. De por sí, hoy vamos a hablar sobre un tema en específico porque esto va a ser una serie porque tiene mucho contenido. Tenemos las amenazas directas. Tenemos las amenazas estratégicas. Y tenemos las amenazas de ideas. Recuerda que esta división es básicamente para el entendimiento y para que sea la vida más fácil. Hoy nos vamos a centrar en las amenazas directas, que son esas que te hacen perder material, que básicamente te dan mate, que hace que cambie drásticamente el resultado en una partida. Las amenazas estratégicas son un poco más lentas, son más del estilo posicional, de cosas que te afectarían en la posición a corto o largo plazo, pero no directamente con el material, sino con la ubicación de las piezas y con la parte, más que todo, estratégica. En el caso de las amenazas de ideas, se refiere a unas que no son directas, sino que ponle que en unas tres jugadas te van a amenazar un mate, te van a amenazar algún tema táctico o algún inconveniente. Entonces la vamos a dividir de esta manera para que sea más fácil, no solo explicarlo, sino que sea más fácil el entendimiento. Ahora, las amenazas directas, ellas tienen, y en general también las amenazas, dos direcciones principales a las cuales el contrario se puede aprovechar. Aprovechar, uno, lo que yacen las piezas, es decir, lo que te están atacando, o incluso que estén controlando una columna, una línea, lo que ya una pieza está controlando, que te pueda afectar de alguna manera. Y también puede aprovecharse de tus problemas, los problemas que tengan tus piezas, como por ejemplo la ubicación del rey, que es muy importante, las piezas en el aire, alguna debilidad. Entonces, si tú eres consciente de los problemas que tienen tus piezas, es mucho más fácil saber hacia dónde él va a dirigir tus ideas y poder buscar solucionarlo previamente, ya sabiendo qué te puede hacer. Entonces, ya teniendo en cuenta estas dos direcciones que él puede buscar tomar para generarte amenazas, va a ser mucho más sencillo saber qué tipo de cosas observar para encontrarlas. Vamos con el ejemplo. Como puedes observar en esta posición, es una posición aparentemente tranquila, pero esta sí cuesta a propósito, porque en este tipo de posiciones son donde uno puede relajarse y creer que no está pasando nada, pero siempre está pasando algo. Otra cosa es que sea grave o que no se pueda solucionar. Las amenazas también sirven como punto de comparación a la hora de un análisis, porque ellas te dicen, luego de compararlas con tus ideas, qué es más importante, si las ideas del contrario o las tuyas. De esta manera tú puedes darle prioridad a qué realmente con criterio se necesita hacer en una posición. Si no se toma en cuenta las ideas del contrario, pueden haber muchas sorpresas y quizás, en muchos casos quizás no pasa nada, pero en otros es muy peligroso porque puedes pensar que tienes tiempo para hacer algo y no es así, y puedes creer que puedes realizar tus ideas sin problema y de repente pasa lo que suele pasar de perder material o perder la partida de forma inmediata. Es importante tener ese punto de comparación, que en las amenazas no solo sirve para evitar las ideas del contrario, sino como punto de comparación en los análisis, porque, como te había dicho, hay diferentes tipos de amenazas. Hay unas que son directas, como las que vamos a ver ahorita, o estratégicas que toman un poco más de tiempo y hay que comparar. Perfecto. En esta posición, que parece súper tranquila, están pasando cosas, pero la idea es que las encontremos. Así que no te las voy a decir todavía. Bien. Las amenazas directas, como te dije, son aprovechar lo que ya hacen las piezas o dirigirse hacia los problemas que tengan las nuestras. En este caso, ¿qué es lo que están haciendo las piezas blancas? Nos están atacando el peón D5 con el caballo y con la torre. Luego de ver que te están atacando, observa quién lo defiende. En este caso, tenemos la misma cantidad de defensores que atacantes, así que está defendido. ¿Quién más te están atacando? Siempre que veas algo, busca un poco más, por si acaso, porque siempre hay otra idea, probablemente en el tablero, y hay que indagar. También nos están atacando la torre de D8, que igualmente está defendida y no está pasando nada. Nos están atacando el peón de H6, pero está muy bien defendido y no sucede nada. Lo que sí es que las piezas de larga distancia no debes limitarlas y hay que observar, no solo quitar esa barrera de qué te está bloqueando y ver qué está detrás. En este caso está el rey, por lo que ese peoncito está clavado, lo que da la posibilidad de que la casilla de G5 pueda llegar a un caballito y ahí estamos viendo posibilidades contra el rey, que es una de las fuentes de los problemas y de las amenazas. Siempre hay que ser conscientes de cómo te pueden atacar el rey, de qué le pueden hacer por lo siguiente. Sin él, se acaba el juego, básicamente. Y la única manera de dar mate es dando jaques. Así que si eres consciente de qué tan graves son los jaques que te pueden hacer, podrás evitar los mates así de sencillo. Pero adicionalmente, el rey es fuente de muchos temas tácticos. Como en este caso, hay una clavada, puede haber ataques dobles, puede haber jaques a la descubierta, así que debes estar muy pendiente de él, recordando también que es fuente de ganancias de tiempos. Porque los jaques, os juro, hay que solucionarlos. Ok. Ese jaque en G5 realmente no nos genera ningún problema, porque el rey puede movilizarse y ya está. Pero las amenazas adicionalmente de evitar pérdida de material nos ayudan en lo siguiente y es conocer las limitaciones de nuestras piezas. Como ya habíamos dicho, este jaquecito podría ser molesto, pero el caballo también controla otras casillas. Así que, ¿colocarías una dama en E6? No creo. Significa que ese tipo de casillas o incluso una torre para doblar no es la mejor ubicación y uno ya sabe que no debe ocupar porque hay un ataque doble. Así que conoces las limitaciones de tus piezas. Por ejemplo, no vamos a hacer un dama F8 porque dejaríamos defender el peón. Uno ya es más consciente de la movilidad de cada una de las piezas, más que todo de los defensores. Aquí te había dicho que puede que haya algo. Normalmente, en los problemas de táctica te dicen que hay cosas. Así que uno tiende a buscar esos temas tácticos, esas posibilidades, pero en las partidas nadie te va a decir que hay algo y es un problema porque no hay una guía. Queda de nuestra parte notar ese tipo de ideas y ese tipo de problemas que nos pueden llegar a pasar. ¿Cómo ver esos temas tácticos? Fíjate que hemos visto que nos atacan y quién lo defiende y que no pasa nada. Pero recuerda que todas las ideas en el ajedrez, si no funcionan directamente, hay que observar si le pueden agregar atacantes o si pueden hacerle algo al defensor. Por eso es importante que identifiques quiénes son los defensores. En esta posición no lo pueden hacer nada a la torre ni a la dama, así que está bien, pero tampoco es que le puedan agregar muchos atacantes al peón porque de 4 no nos preocupa tanto porque podemos avanzar, así que parece que todo está bien. Pero he dicho algo importante, si la idea no funciona es que se hace esto. ¿Cómo saber si una idea funciona? Bien, el cálculo. El cálculo te va a ayudar a comprobar si algo sirve o no. Aunque parezca absurdo porque veas que está defendido, calcular igual qué pasa con caballo por, te puede dar realidad de por qué funciona o por qué no funciona algo y si se puede aprovechar de alguna otra cosa. Y si es verdad que está defendido porque a veces las piezas, los defensores, tienen otros problemas. Y aquí es donde yo te digo que hay que indagar. la información base, ya la tenemos, pero tienes que indagar un poco más para notar más detalles de la posición. Entre más información, mejor. Obviamente, uno va notando que es primordial, que no. Y en el caso de los defensores, hay que indagar su movilidad si está defendiendo otra cosa porque puede estar sobrecargada, puede estar atada a la defensa, ver qué tan importante es que esa pieza defienda y así sabrás si es relevante o puede moverse o no. Indagar sobre los defensores es clave porque ellos son, como es el rey, también fuente de los temas tácticos como la eliminación, el bloqueo, te lo pueden atacar, hay diferentes cosas que te pueden hacer, incluso te pueden clavar un defensor, que eso es importante. En este caso, fíjate que nuestros defensores tienen dos responsabilidades. Si una pieza defiende más de una cosa en direcciones contrarias, bueno, contrarias no, diferentes, significa probablemente que está sobrecargada. Si es responsable de la vida de esa pieza, entonces puede que esté sobrecargada. En esta posición es así. No parece tanto porque son dos piezas, pero fíjate que si calculamos ¿qué pasa si el contrario nos hace caballo por? Que voy a mover cualquier cosa para que se pueda hacer. Caballo por, torre por, ahí queda en evidencia que la dama defiende las dos torres y el problema es que un buen defensor es cuando es capaz de recapturar en alguna casilla o a una pieza. En este caso, si te hacen torre por, él ya no va a poder comer en D8, por lo que es un mal defensor. Perfecto. Hemos encontrado la amenaza de la posición. Ya sabes que te pueden hacer un caballo por que realmente no está bien defendido por los problemas nuestros defensores. Pero aquí viene la pregunta ¿hay otra amenaza? Esto es clave porque a veces uno se centra en un problema y puede haber más. Y en las redes es difícil defender varias cosas, pero sí se puede. Que de por sí el tema de la defensa lo vamos a tratar con esta misma posición, pero en otro video para que no se extienda tanto y decir las cosas más específicamente. Aquí hay otra amenaza y es que la torre de D1 indirectamente, sin bloquearla, en rayos X está actuando sobre la torre de D8 que estaría atacada por dos piezas, la dama y el caballito. Así que hay ideas como abrir la columna D con un C4. porque si hacen un C4, si peón por, peón por, podría quedar el caballito, o bueno, queda el caballito clavado y perderíamos material. Existen también ese tipo de ideas y posibilidades sobre la columna. No es tan grave porque cualquier cosa el cabello se puede mover, pero son ideas que hay que tener en cuenta y que no vengan de sorpresa. O evaluas, muy bien, no es grave, tenemos defensa, no pasa nada y no necesitas hacer algo al respecto si no es tan grave y puedes manejar otra cosa. Pero eso se hace si la ves, si no la ves, puede llegar de sorpresa o puede ser justo lo que arruina tu posición. Lo importante es tener la información y tomar al respecto de esa información una decisión. Perfecto. Entonces, hemos encontrado una defensa directa un poco escondida, pero ya sabes que las ideas están dirigidas hacia lo que hacen ya las piezas, lo que te están atacando, observa a quién lo defiende porque cualquier idea es agregar atacantes o ir en contra de la defensa y de ahí surgen las amenazas de lo que le pueden hacer a ese defensor o si le pueden agregar más atacantes. Así de sencillo. En el caso de las amenazas directas es así de simple y ten en cuenta qué problemas tienen tus piezas de movilidad, si están en el aire, la ubicación de tu rey cómo está y así sabrás si pueden hacer lo mismo, agregarle atacantes a esas piezas, ver esas ideas, si ahí existen las posibilidades encontrarás las amenazas respecto a esas piezas o si ya están atacadas el defensor. Y ahí ya tienes controladas las amenazas directas. Igual, este tema lo vamos a estar manejando porque es fundamental para sobrevivir y también porque a la hora de aprender a defenderte a ver este tipo de cosas fíjate que estás viendo cómo atacar como un cambio de perspectiva que te ves de cómo al contrario puede atacarte pero básicamente es como si tú mismo te estuvieses atacando suena un poco confuso pero psicológicamente puede ayudarte ese cambio de perspectiva de si yo fuera al contrario qué haría, qué atacaría y así ves ese tipo de ideas pero con una intención un poco más malévola como con esas energías del ataque que es mucho más fácil y da más ánimos de atacar que de defenderse. Es algo extraño pero suele suceder a la mayoría de las personas. Así que si te gustó el tema recuerda que va a haber más videos sobre este así que puedes suscribirte darle me gusta y aquí viene la pregunta de ¿se te ha escapado alguna amenaza? Yo creo que sí. A todos nos ha pasado así que trataremos de darte los conocimientos y las herramientas para evitar. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chao. 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 Chao.